Te doy la bienvenida a esta meditación. Hoy nuestra intención va a ser darle calma a la mente. Esa mente poderosa que nos permite crear nuestra realidad cada día. Lo creamos o no, seamos conscientes o no, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada juicio, estamos creando nuestra realidad día tras día. Hoy vamos a aprender a dar calma a la mente y a observar nuestros pensamientos. Para aprender a cultivar a aquellos que contribuyan a la vida que quiero vivir. Te invito a tomar una postura cómoda. Puedes sentarte arriba de un almohadón. Con tu espalda lo más recta posible. Puedes sentarte en una silla, en el suelo, pero es importante que te sientas cómoda o cómoda. Puedes sentarte arriba de un almohadón. Cierra tus ojos. Y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Inhalo. Exhalo por boca. Exhalo. Suelto. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Suelto. Suelto todo pensamiento. Suelto toda tensión. Siento como mi cabeza, mi cuello, mis hombros, se van aflojando poco a poco. Puedo moverlo suavemente. Para ayudar a esa sensación de relajación y de soltar. Y vamos a visualizar una luz blanca, radiante, que ingresa por nuestra cabeza. Y la ilumina por completo. Vamos a llevar luz a nuestros pensamientos. Para comenzar a observarlos. Nos vamos a convertir en los observadores de nuestra mente. distante. Inhalo y exhalo. Y mantengo la tensión en mi respiración. Inhalo y exhalo, y si algún pensamiento llega a mí, lo observo, qué estoy pensando, en qué o en quién estoy pensando, eso que estoy pensando, ocurrió, me preocupa que ocurra, tengo miedo que ocurra, eso que estoy pensando es relevante en este momento, es importante para mí en este momento, mi vida o mi existencia dependen de ese pensamiento, o simplemente es un pensamiento, y nada más, Inhalo y exhalo, Ahora, ese pensamiento, voy a visualizar, como si fuera una burbuja, y voy a inhalar, y voy a exhalar, voy a visualizar, como ese pensamiento, o esos pensamientos, que me preocupan, que me llenan de ansiedad, de miedo, voy a observar como lentamente, con cada exhalación, se alejan más y más, Inhalo esa luz blanca, brillante, que me llena de paz, y tranquilidad, y de claridad, y exhalo y suelto ese miedo, esa ansiedad, esos pensamientos, que se alejan más y más, Cómo me siento ahora, Cómo me siento en este momento, en que puedo observar esos pensamientos, y elegir, y elegir, soltarlos y liberarlos, y darme cuenta, de que muchas veces, estoy llena o lleno de pensamientos iguales, que se repiten, que me aturden, que están todo el tiempo en mi cabeza, y que me llenan de ansiedad y de preocupación, pero que en definitiva, nunca suceden, nunca suceden, nunca suceden, y puedo darme cuenta, que muchos de ellos, son miedos inconscientes, o traumas de mi infancia, o recuerdos que me asustaron, o cosas que me dijeron, cosas que me dijeron, que había que tenerles miedo, que había que tener cuidado, que eran peligrosas, y me fui llenando de miedos, sin sentido, y los fui guardando en mi mente, sin darme cuenta, y hoy, en mi vida adulta, en esta realidad, muchas veces, pienso, actúo, reacciono, o tomo decisiones, basada en esos, pensamientos inconscientes, que quizás, ni siquiera son míos, inhalo, y exhalo, y siento como mi cuerpo, cada vez, se encuentra, más y más, más y más, más y más, más y más, tranquilo, más y más, más y más, relajado, porque puedo darme cuenta, que esos pensamientos, son sólo eso, pensamientos, y nada más, y a partir de hoy, puedo elegir, qué pensamientos, conservar, y qué pensamientos, soltar, y ya no me voy a obligar, a no pensar, ya no me voy a obligar, a poner la mente en blanco, que la mente, fue creada, para pensar, pero yo puedo elegir, qué pensar, cada día, de mi vida, cuando venga un pensamiento, que se repite, cada día, a cada momento, y que siento, que me llena de miedo, de angustia, de ansiedad, en ese momento, lo voy a observar, voy a inhalar, y voy a exhalar, y voy a elegir, soltarlo, y pensar, en lo que sí, quiero, para mí, en lo que sí, quiero, para mi vida, en lo que sí, quiero, en este momento, y voy a poner, mi foco, y mi atención, en esos pensamientos, que quiero ver crecer, inhalo, y exhalo, y esa luz, blanca, brillante, que ilumina, mi mente, ahora, baja, a través, de mi columna, vertebral, baja, por mis cervicales, por cada vértebra, hasta llegar, a la altura, del corazón, y de allí, se expande, por mis brazos, mis manos, dedos de las manos, y va inundando, y va inundando, cada espacio, de mi cuerpo, de pura luz, y sigue bajando, por mi columna, por mis lumbares, caderas, coxis, y baja, por mis piernas, llega hasta mis pies, dedos de los pies, inundando, cada espacio, despacio, de mi ser, de pura luz, y me llena, de calma, de tranquilidad, y de confianza, esa luz, sale, por la planta, de mis pies, y se introduce, en la tierra, como si fueran, raíces, y se ancla, de la tierra, y me sostiene, inhalo, y exhalo, y desde esta sensación, de calma, desde esta paz, que siento, en cada célula, de mi cuerpo, desde esta confianza, que la tierra, que me sostiene, me da, y desde mi mente, iluminada, y brillante, puedo tomar conciencia, y darme cuenta, que cada día, de mi vida, puedo elegir, sentirme así, bien, puedo elegir, observarme, observar mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, corporales, mi cuerpo, y puedo elegir, sentirme bien, simplemente, simplemente, soltando, esos pensamientos, que se repiten, y cultivando, pensamientos, de luz, y de todo, lo que quiero, que crezca, y florezca, en mi vida, yo soy, la sabiduría divina, yo soy, la sabiduría divina, yo soy, la sabiduría divina, yo soy, la creadora, de mi realidad, yo soy, la dueña, de mi mente, yo elijo, ser la dueña, de mi mente, y sembrar, en ella, mis sueños, mis proyectos, todo lo que quiero ver, materializado, en mi vida, y lo decreto, en este instante, inhalo, exhalo, exhalo, y ahora lentamente, desde este estado de calma, de paz mental, puedo ver todo con más claridad, puedo ver todo, con ojos de amor, con ojos, de paz, de tranquilidad, inhalo, y exhalo, y voy conectando de nuevo, con mi respiración lente, y suavemente, y puedo ir moviendo, mis pies, dedos de los pies, mis manos, mi cuello, mis hombros, muy suavemente, para ir tomando, poco a poco, contacto de nuevo, con esta realidad, con esta realidad, y cuando sienta, puedo abrir mis ojos, que bien se siente, saber que puedo elegir, en que pensar, que puedo elegir, que pensamientos positivos cultivar, que puedo elegir, que puedo elegir, soltar, aquello que me da ansiedad, que me preocupa, que puedo soltar, ese exceso de futuro, temiendo por algo, que tal vez no ocurra nunca, preocupándome por cosas, que quizás, jamás ocurran, y que son simplemente, miedos, inconscientes, que puedo elegir, soltar, hoy, me di cuenta, que yo puedo crear, mi realidad, porque puedo cambiar, mis pensamientos, y doy gracias, gracias, por ello, te doy las gracias, por haber participado, de esta meditación, puedes repetirla, cada vez que necesites, nos vemos la próxima, gracias, 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 gracias. Gracias por ver el video.